Música Se reducirán participaciones de ocho municipios Responden maestros a mayor trabajo, mayor salario Crece la empresa POSCO, traerá 300 millones de dólares a Altamira Y en los deportes dan a conocer los nombres de los posibles refuerzos para correr caminos ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total Es un placer informarle de los acontecimientos más relevantes de este miércoles 8 de junio Los maestros de Tamaulipas aceptarán ampliar su carga de horario siempre que esta coincida con el salario Integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 30 del Sindicato de Maestros Reaccionaron ante el anuncio hecho por el Secretario de Educación, Alonso Lujambio Que a partir del ciclo escolar 2011-2012 los maestros de educación básica dedicarán Fuera de su horario escolar y sin goce de sueldo por lo menos 80 horas adicionales Para atender a niños con problemas de aprendizaje El presidente colegiado de intercambio académico de la Sección 30 del CENTE, José Luis Coronado Dijo que debe analizarse porque los docentes siempre trabajan más de 80 horas El presidente del Colegio de Desarrollo y Superación Profesional del Sindicato de Maestros, Antonio Rocha Dijo que es bienvenido el aumento de horas, pero debe corresponder el aumento de salario Cambiando de información, los automóviles ilegales que sean remitidos al corralón Por cometer alguna infracción de tránsito serán detenidos o decomisados Debido a las condiciones como circulan al no cumplir la ley Rafael Rodríguez Salazar, secretario del Ayuntamiento Capitalino Expuso que a las unidades extranjeras se les ha permitido circular libremente en la ciudad Sin embargo, asegura que en caso de cometer alguna infracción tendrán que ser detenidos o decomisados Agregó que por ahora no existe decomiso de autos ilegales Sin embargo, mencionó que tampoco se cuenta con un padrón oficial de las unidades Por otra parte, respecto a la UCD, organismo que se encarga de amparar a los propietarios de automóviles extranjeros Negó que se haya detectado algún tipo de fraude por parte de esta organización Siguiendo con más información, más de 9.500 lotes ubicados en 22 fraccionamientos del Itabú en el Estado Están abandonados por sus propietarios Muchos los usan para especular Otros no han podido pagar y los menos porque sus moradores se fueron de esos lugares Esto lo dio a conocer Roberto Danwing, director estatal del organismo Anunció que para aquellos casos de personas que no tienen recursos para construir Se están consiguiendo 1.500 subsidios de 30.000 pesos del programa Échale a tu Casa En Victoria son 6 fraccionamientos El 60% de estos se encuentra abandonado debido a que con dar un terreno no se resuelve el problema Porque después se les tiene que apoyar para construir Por lo que existe la conciencia de que es difícil pagar renta y pagar el terreno En más información, un total de 8 municipios perderán participaciones en 2012 Al descender su población entre 2005 y 2010 Al aplicarse en la Ley de Ingresos Municipal La información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 Los municipios que porcentualmente tuvieron una mayor caída de población Fueron Mier, Camargo y Cruillas Con el 27, el 15 y el 11% respectivamente Pero además en estos municipios de menor población Traerá menores ingresos por impuesto predial Derechos y pagos de agua potable Los cuales se utilizan también como parámetro para el reparto de participaciones Las leyes de ingresos actuales y las participaciones fueron estimadas Con el presupuesto de egresos de Tamaulipas en noviembre del 2010 Cuando aún no se conocían los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 Y las participaciones se aplicaron con el del 2005 Pasemos información del sur del estado La empresa coreana POSCO Oficializó una nueva inversión de 300 millones de dólares Para ampliar la planta que opera desde hace varios años en Altamira En un evento realizado en Los Pinos El presidente de la República, Felipe Calderón Y el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú Anunciaron la millonaria inversión Y resaltaron la importancia de la decisión tomada por POSCO La llegada de más capital a Tamaulipas Dijo el presidente Felipe Calderón Fortalecerá la industria acerera La cual es estratégica para el desarrollo económico del país Por su parte el gobernador de Tamaulipas Mencionó que la nueva inversión demuestra la confianza De empresarios extranjeros y nacionales para invertir en el estado En información deportiva Nelson Sebastián Mas Lampros Contagionis Juan Carlos Chino Arellano Daniel Almazán Fernando Santana Son los nombres que ayer se integraron A la lista que encabeza Blas Pérez Juan Manuel Sara Jorge Manrique Para hacer los posibles refuerzos de Correcaminos en el Draft Que se celebra mañana por la Liga de Ascenso en Playa del Carmen Quintana Roo Jorge Almirón hizo público los nombres a medios nacionales La tarde de ayer Y por la noche tras asistir a la reunión de dueños y presidentes Francisco Filizola González lo confirmó El presidente del club Correcaminos dijo a Expreso Que esta situación habrá de confirmarse el próximo jueves Cuando corresponda a los equipos de Liga de Ascenso Hacer sus transferencias En información de los espectáculos El cantante Calimba se presentó esta mañana en la Procuraduría General de Justicia Del Distrito Federal Para desistir de la denuncia que había interpuesto en contra de Kimberly de la Campa Por extorsión, amenazas y difamación En entrevista tras abandonar las instalaciones de la dependencia en la Colonia Doctores El cantante agradeció el apoyo que recibió del Ministerio Público Desde que inició la averiguación Pero confirmó que le ha otorgado el perdón a la probable responsable En más información de los famosos Luego de haber evitado que publicaran un libro con detalles íntimos de la relación Nuevamente Jennifer López vuelve a enfrentar problemas legales con su exesposo Ohani Noa Ahora que este está intentando lucrar con un video donde aparece en la intimidad Con la intérprete de On The Floor El juez que lleva el caso de la batalla legal Que en un principio había dado permiso a Noa para comercializar el audiovisual con contenido pornográfico Acaba de fallar indicando que la cantante debe dar su consentimiento para que pueda difundirse Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención y su confianza Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente día, cuídense mucho Soy Farah Mercado y lo espero en la próxima Gracias por ver el video